Tira Vamos a tomar nuestro hilo Y vamos a hacer como la capa Uno encima de otro Separamos nuestras Seis tiras en tres y tres Lado derecho Vamos a pasar dos Por arriba Lado izquierdo vamos a pasar dos Por debajo Lado derecho Dos por arriba Lado izquierdo Dos por abajo Lado derecho Dos por arriba Lado izquierdo Dos por abajo Lado izquierdo Dos por arriba Lado derecho Dos por arriba Lado izquierdo Dos por abajo Así nos va quedando Nuestro trenzado Nuestra pulsera Repetimos 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 Lado Lado Derecho Dos por arriba Lado Lado derecho Dos por arriba Lado izquierdo Dos por abajo Lado izquierdo Lado izquierdo Lado izquierdo Dos por abajo De esta forma De esta forma Vamos a continuar Hasta llegar Al largo deseado Una vez Que Haya llegado Al largo deseado Continuamos Con nuestro pulsero Lado izquierdo 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 Gracias por ver el video. 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 Y jalamos. Gracias por ver el video. Cauterizamos. Cauterizamos. Ya cauterizado. Esto ha sido todo por el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.